Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entregamiento Olímpico. Vamos a hablar a continuación de aeromodelismo. Nuevos talentos han aparecido en este deporte que se ha masificado gracias a sobre todo la reducción en el costo de los equipos. Vamos a revisar cuáles son algunos de estos talentos y también lugares para practicar y por dónde empezar. Por supuesto para todos los interesados en la siguiente nota. El aeromodelismo chileno sigue cultivando nuevos talentos que dominan este verdadero deporte ciencia. Es el caso de Marcos Depardo. Su pasión es la acrobacia que ejecuta a la perfección. Es uno de los mejores exponentes en esta modalidad y en el último aeroshow del Club de Aeromodelos de Chile hizo las delicias de los asistentes. Ya de lleno han sido yo creo siete años en los cuales he tratado de mantenerlo de forma más continua practicando si puedo toda la semana. Y bueno, es la alternativa también de los simuladores como para primero practicarlo en el computador y no romper el modelo real. Y después de eso se lleva el modelo y se consiguen ese tipo de maniobras. Marcos pertenece al Club Bicentenario que se organizó el 2011 en un escenario muy especial, el Parque Bicentenario en el ex Aeropuerto Los Cerrillos. La nueva estación de metro y cercanía a la movilización lo hace muy exequible. Es una buena alternativa de fácil acceso, de hecho el único club creo que está dentro de la ciudad. Bueno, si uno se pone a investigar más, hay muchos clubes alrededor de Santiago, está San Bernardo, Católica, está este club. Este es un mundo que todos colaboran con todo y de verdad eso ayuda mucho también a la gente que se quiere integrar al club. Por lo menos yo también tengo muy buena disposición de ayudar a los demás y es lo que lleva yo creo a todo aeromodelista. Es la colaboración en grupo para poder informar a los demás y ayudar también a que progresen en el hobby. Este Jet Hock, el réplica de un famoso entrenador británico, puede alcanzar casi 300 kilómetros por hora. Y para controlarlo el piloto debe manejar más de 5 canales a la vez. En el aire el acelerador, flaps, alerones, timón y freno de picada, mientras que en tierra mandan el tren y los frenos de rueda. A los mandos está Jaime Acebala, el piloto más joven en este tipo de aviones en nuestro país. Yo vuelo en Jet de hace los 8 años y empecé a volar desde los 4 años que mi papá me trajo y me encantó venir para acá. Jaime es miembro de una familia de aeromodelistas que incluye a su hermana Josefina. Su padre le inculcó la pasión por este deporte desde muy joven y hasta el día de hoy lo cultivan juntos. El patriarca de la familia no disimula su orgullo. Me acompañaba muy chico y solo empezó a tomar controles, a practicar simulador. Y después yo lo guié un poco y a los 4 años ya estaba volando. Y fue el primer piloto a nivel mundial, con la edad de 6 años, a volar un Jet. Voló un X86 Sabre por primera vez. Y fue algo increíble para nosotros, fue algo que estábamos muy contentos. La gente del Club Aeromodelos de Chile, también la gente de Chile, porque es algo muy, muy, muy importante para nosotros. Nos sentimos muy orgullosos. Son exponentes del desarrollo y difusión que esta disciplina ha alcanzado en nuestro país. Muchos interesados tienen la idea de que es un deporte caro. Pero la Federación Chilena, gracias al apoyo del IND, tiene la posibilidad de fomentar los nuevos talentos. No es un deporte caro, la verdad, las cosas es que hay aviones que ya vienen con radio, vienen con todo listo, por los 30, 40 mil pesos. Pero no va en el dinero, va en las ganas. Porque nosotros en la Federación Chilena, con los fondos que nos entrega Tutorial del Deporte, dotamos a los clubes de aviones trainer. Entonces pueden acercarse a los clubes federados, pueden inscribirse y pueden aprender a volar con el avión trainer que está dentro de cada uno de nuestros clubes. Grandes posibilidades de seguir sumándose a la nueva generación de aeromodelistas. La idea es tener las ganas de acercar a su club y dejar que el vuelo en la imaginación se convierta en uno real. Claro, porque el club de aviones de Chile está un poquito lejos para los que no tienen movilización propia. Entonces está el RC Bicentenario, el club también de San Bernardo que son asequibles. Y está esa posibilidad de acceder a los trainers o aviones de entrenadores que están disponibles para poder incorporar a nuevos socios en cada club. Y también para poder enseñarles el arte o las técnicas de este deporte ciencia. Así que es muy importante que no haya que ser el presidente de la Federación Chilena de Aeromodelismo.